hola amigos yo soy Reina y yo soy Aldo y esta es Echale Noso amigos pues vean donde estamos y vean como estamos andamos con un outfit bien 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 chido que vinimos a hacer como ustedes pudieron ver en el título vinimos a hacer sandboard y vean nada más el outfit de Reina vean donde andamos andamos en dunas el mogote ¿qué tal? ¿qué estás esperando? pues aún estoy esperando mi clase de inicio porque no sé nada nunca ni había recibido nada de ninguna patineta entonces hoy te van a enseñar como montarla como ponerle cera todo pues para poder cruzar yo en este caso lo voy a hacer descalza porque traía un calzado no adecuado y me dijeron que lo puedo hacer perfectamente descalza que es súper seguro y pues vamos a ver qué tal sale así es entonces la patineta por ejemplo que trae ahí Reina en la tabla esa tiene como unos straps en los cual va a meter su va a meter sus pies y de ahí ya se va a deslizar ¿no? ahorita ya en la parte de abajo vienen unos compañeros a los que le están dando la clase allá se ven en la parte de abajo pero realmente pues las dunas por ejemplo como alcanzan a ver ahí al horizonte también andan otras personas tomando clases y pues ahorita vamos a ver qué tal ¿no? a ver qué tal nos sale a ver qué tal yo digo que nos va a salir bien pero esperemos eso esperemos vean nada más que chilo se ve el outfit acá vienen subiendo las personas a las que les he enseñado ya miren vienen subiendo así rápidamente y ahorita vamos a intentar nosotros ¿no? a ver que tal a ver qué rollo ¡Suscríbete! ¿Tú estás bien? No, 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 con dos está... ...muy bien. ¿Ok? ¿Me la sujetas así? Sí, claro que sí. Entonces, este, ¿tú eres derecha, izquierda? Derecha. Derecha. ¿No te vas a tratar? ¿No te vas a tratar de hacer ese? Subí todo lo mismo al pecho. Ok, te vas OK. Ok, te vasson... ...dir cuando vas a intentar. Independente la más noticia para poderar... ...de unит en un rival. ...y por la dosis múltiples de ellos. Exacto. ...y cualquier cosa es dure que se queda usted. Debear mal. Amigos, pues yo ya me aventé y la verdad que sí se siente una experiencia de mucha, mucha, mucha adrenalina. Como pueden ver, tenemos el sol aquí de frente, entonces como que es necesario traer los lentes. Aldo ya se va a tirar, entonces esperamos grabarlo todo. hay que invitar a la gente a toda la raza chida ya hemos atrás los quieran venir aquí andamos haciendo soundboard en las dunas del mogote es paisano aquí el camarada es paisa tierra santa esto ahorita nuestro camarada nos anda enseñando cómo usar la tabla si me escuchan así agitados porque la neta de la subidita cuando regresa uno después de levantarse está bien bien dura la verdad también a otro paisano acá que es de espinapa pero que vi en guadalajara saludos a la banda entonces por lo volverá a ser reina y le están enseñando hacia abajo ya parece master la neta a ver qué onda sígueme segunda vuelta vamos a aventar i a que Gracias. 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 La veo muy emocionada, a ver, cuéntales qué tal la experiencia. Pues me encantó, la verdad que es una experiencia que yo creí que nunca la iba a hacer porque yo soy muy miedosa y no me encantó y luego yo me tiraba solita y ya entonces como que estuvo cool, o sea los guías te explican super bien, le pierdes el miedo, ya te empiezas a tirar tú solo, a veces como que a controlar y a sentir sobre todo la adrenalina que es lo que está padre, pues que es lo que hace que todo se vuelva divertido, pues ya pues todo a mí me va a hacer. Y entonces, ¿qué onda? ¿La recomiendas o no la recomiendas? 100%, o sea, ustedes si pueden ir, la verdad que se pueden venir y si pueden ir, esa actividad, vayan, no se van a arrepentir, aparte está cool porque esta es la arena super suavecita, todo está bien a gusto, corre rico aire. En las fallas esas que tuvimos donde nos caímos, pues realmente ni duele. No, no duele para nada porque caes en el colchón, no se cuenta, entonces no, o sea cuando ves eso y te caes la primera vez te das cuenta que no te da miedo caerte porque pues no te duele, entonces pues todo está super divertido. Así es, entonces pues va a ser todo lo del video, ya llegamos a la parte final, nos despedimos de ustedes. Así es, muchas gracias. Así es, muchas gracias y no olviden compartir, darle like, comentar, exacto. Comenten ustedes cualquier duda que tengan sobre el viaje, sobre oigan qué onda, cuánto les costó esto, o a dónde ir para esto, o así cualquier duda nosotros nos vamos a responder siempre. Así es. Ok, nos vemos, hasta luego, bye.